Oiga, vamos, grabame No, eso no Bueno, no Bueno, estamos aquí en el noob Primero voy a empezar del noob Sigue con el noob No, 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 no No, 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 no Pasamos, tir No, 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 no El noob Nubes El noob es un kinds de películas Como lo dice un Fortnite Y también Ah, justo por ahí mirad Ahí Seguimos acá Voy a estar con Nubi a quien la encuentre Estamos aquí, miren al noob, al noob Nubi, oye Nubi, ¿cómo va toda la cabeza? No es mentira por decir Nubiii Nooo Miren las señoras, miren como va Miren Ahora grabare Miren, horror, si como, tipo nubo Así es, con ese Dale nubito Te ha quedado tu nubi aquí Toma Mucho nubi, eh Estas viendo mucho Minecraft Toca nubi Dale nubito Vengo, puto Te ahorraste nubi, te ahorraste Pero me toca a mi Nubi, nubi Nubi Tú eres el más nubi que yo Eh nubi Toma Voy al tro Nooo Nooo Proba eso de la vida, joder Dale nubi Proba eso de la vida, joder Proba eso de la vida, joder Proba eso de la vida, joder No te creas mucho, eh Proba eso de la vida, joder Nooo Nooo Miren eso, miren eso Por eso Ay no, eso no se vale, eso no se vale Eso no se vale Ah, no va Si lo hace no vale No, porque vos los pateo Bueno Y vos tenés que caer Tama ası Tama Tama Nubi Me toca a mi Me toca a mi Pau Tama Ay mija Te va el caa ¡Santi, pero no lo tiré, sí! Espera, que es el lixo para sacarlo en la mano. ¡Toma! ¡Hacker! ¡Hacker! ¿Hacker a hacker? Mejor dicho Dios a hacker. No. Yo soy tipo Dios a hacker. ¿Sabes que era Dios? ¿Nena? Pues sí. Aquí atrás. ¡Hacker a Dios! ¡Hacker a Nubi! ¡Toma tu Nubi! ¡Dios a hacker, papucho! Ese no vale. Sí, sí vale. No he parado buenas cosas, no me dejó. No vas a querer hacer con el otro día con el balón, ¿no? Con ti, viste, ya estaba estirado ahí más humano. Me divertió a nivel hacker. Ahora voy a nivel titán si lo hago. ¡Ay, casi negros! ¡Nubi al Dios! ¡Nubi al Dios, papu! ¡No! ¡Uh! ¡Casi! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Casi! ¡Eso no se vale! ¡Toma, Nubi! ¡Caque! Bueno, caque. ¡A Dios! ¡Pero nosotros dos somos, somos titanes en el juego de Minecraft! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío!